La Otra Orilla José Arenas en AA Radio Desde Uruguay La Otra Orilla Hay un subgénero del tango que se ha dedicado a la pintura de personajes ciudadanos. Son esos bohemios, malandrines o simplemente pintorescos perdidos a los que las ciudades van permitiendo caminar con sus diversas excentricidades. Son los freaks de la literatura orillera. Quizá un poco se trate de aquellos locos de Buenos Aires de los que escribiera Alejandro del Prado en su tema memorable en esa tanguez clásica del río musical. Es que estos lugares tienen su gente pero también sus extraterrestres. Sus visitantes del delirio que le dan la palabra, el silencio que mantiene la rutina llena de humo de bondi que cargan encima a la mayoría de los habitantes del full time proletario. Hay artistas, chiflados, pintores, vendedores callejeros, mendigos, viejas barriales. Los que nutrieron las aguafuertes artianas aquí siguen tan brillantes como ignorados. Todo eso hasta que aparece la pluma del poeta. El letrista de tangos caza tal si fueran mariposas a esos muñecos lisérgicos salidos de algún firulete poético o fileteado. Algunos letristas se han encargado casi especialmente de esas polaroids de coloridos palomos olvidados. Hacho Stoll, Omar Gianmarco, Miguel Cantillo, Juan Batuón, Horacio Ferrer, etc. Parte de la vida subterránea del mundo ha de sobrevivir en esos versos. Con Letanía del Vendedor, Jorge Alastra hace un retrato de esos pregoneros montevideanos que van cargando la mufa ciudadana de una punta a otra de la ciudad intentando vender lo imposible. Aquí, en esta figura mítica del folclore de la muy fiel y reconquistadora, está, poética y tiernamente, uno de los eslabones más vivos de la sociedad capitalista. Alguien de voz gastada y diosamente cansada intenta, cara a cara, vender algo. Y en esta forma de la poética de Alastra, se dibuja al viajero y a su infinito de objetos pequeños como un profeta pobre del laburo, una adorable chanta que intenta vender objetos mágicos y cotidianos con la misma seguridad con que podría vender el agua de la vida eterna. En el retrato que hace Alastra, el vendedor se va volviendo alguien fundamental para el yo solo y vacío que viaja en el anochecido bus hacia su destino. El vendedor, con sus ardides visibles e inocentes, logra algo más importante que una transacción. Logra una sonrisa, logra la atención. Se vuelve una especie de héroe de la venta grisecita y realiza la alquimia sobre un acto de propaganda. Aquí no hay objetos, hay encanto. Los espejitos de colores, en el camino fatigoso de quienes oyen el rezo, la letanía del vendedor, son esta vez algo necesario. Alguien que vive de intentar vender cosas casi innecesarias, esta vez trae el indispensable sentimiento de no estar solo. Es un inventor de la sonrisa, un fundador de la luz. Está encarnado en la ternura del parlamento que ofrece y ofrece y ofrece. Funda la locura de que algo diminuto y vulgar, algo de pocos pesos, pueda ser un sueño. En el vendedor, titiritero de lo sencillo, está prendida la mística que la ciudad pierde y su voz es casi un verso, una forma de la poesía. Paradójicamente, el payé, que revive el ánimo, no se vende, se regala. Vendedor, inventor de la sonrisa resplandor Hoy tu ráfaga de ensueño me envolvió En un ómnibus desierto hacia Colón Vendedor, tu pregón viaja derecho al corazón Porque todos quieren cuentas de color Espejitos ilusorios del amor Yo quiero el mío Vendedor Tu vestuario vario pinto Tu bolsillo un gran misterio Y la soledad Mordiéndote la voz Ya compré tus fantasías Y algo como inexplicable repite Que la magia terminó Pero, vendedor Déjame seguir soñando, por favor Que no se pierda más o nunca la ilusión Tu pregón de maravilla y emoción Tu letanía Vendedor Ya compré tus fantasías Y algo como inexplicable repite Que la magia terminó Vendedor Tu pregón viaja derecho al corazón Porque todos quieren cuentas de color Espejitos ilusorios del amor Yo quiero el mío Vendedor Yo quiero el mío Yo quiero el mío Vendedor La otra orilla José Arenas En AA Radio Desde Uruguay La otra orilla Y el suena Estábamos Espejoso Llegada